Hey que tal amigos, Jonathan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro episodio de Rijo Games Mi gente, me han preguntado como pueden ocultar un videojuego y también he visto algunos de mis amigos que se están afanando Porque no encuentran el juego que ya habían ocultado, lo ocultaron sin querer y no encuentran la forma de ponerlo visible Así que si ustedes tienen este problema o simplemente quieren aprender, les invito a que continúen viendo el video porque después de la intro, comenzamos Bueno gente, ya estamos de vuelta y antes de comenzar quiero decirles que le den like al video, se suscriban y le den a la campanita para que estén pendientes Cada vez que subo un video tan interesante como yo sé que estará este También recuerden que por ahí les puede aparecer algún jueguito, alguna clave de Steam Así que si lo encuentran, déjenme sus comentarios en el video Y claro, si este video genera alguna duda o alguna pregunta, me lo dejan que yo con mucho gusto les voy a responder Así que vamos a comenzar, vamonos a nuestra biblioteca En este caso el videojuego que voy a ocultar es 10C con Ninja X, ok? Este juego no está oculto, pero si voy a aprovechar para enseñarles como ocultarlo Y luego entonces vamos a ver donde aparecen esos juegos ocultos y también vamos a volver a ponerlo visible, ok? Entonces lo que tienen que hacer es irse a su juego, al juego que quieren ocultar, hacer clic derecho y darle a administrar Fíjense que aquí ya me aparece la opción ocultar este juego y si le doy, desapareció el juego Entonces así tan sencillo es como ocultamos el juego Para ver donde está este juego, lo que tenemos que hacer es irnos aquí al menú, ver y le damos a donde dice juegos ocultos, ok? Esto nos va a llevar a esta pantalla y nos va a mostrar cuáles son los juegos que tenemos ocultos En este caso el que acabamos de ocultar porque no tengo más Para hacerlo visible, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, nos vamos aquí o aquí, hacemos clic derecho, administrar y eliminar de ocultos Vamos a verlo aquí, no es que se va a borrar el juego, simplemente se va a eliminar de este listado Aquí está, ya se eliminó, no se me asusten que no nos hemos ido Nos vamos aquí a biblioteca y aquí entonces tenemos nuevamente 10 Second Ninja X, ok? Un tutorial súper sencillo pero sé que para muchos será de mucha utilidad Saben que estoy haciendo muchos tutoriales acerca de Steam Así que si quieren aprender mucho más, aquí les estoy dejando una tarjetita Donde pueden ver un listado con todos los videos que he hecho Desde cómo instalar un juego, hasta cómo eliminar las partidas Y muchas otras cosas interesantes como esta, ok? Así que nuevamente les invito a que le den like a este video Se suscriban si aún no lo ha hecho, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones Y si encontraron el videojuego, por favor me dejan saber Para yo saber quién fue el agraciado Yo soy Jonathan Rijo y nos vemos en otro episodio de Rijo Games Hasta la próxima Chau! Ja, bien Chau! 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 Jau! Chau! Quien x